Wolfenstein The Old Plot se sitúa justo antes del comienzo de The New Order, un shooter desarrollado por Bethesda y MachineGames que ya nos dejó una excelente impresión el año pasado. Estamos en 1946, en una historia alternativa en que los nazis están ganando la guerra gracias a su superioridad tecnológica, y solo un hombre puede cambiar eso. Se trata del durísimo B.J. Blazkowicz, el soldado que protagoniza toda la saga y que poco a poco va mostrándonos su humanidad. En esta ocasión debemos infiltrarnos en la fortaleza Wolfenstein para conseguir unos documentos secretos. Lo que allí nos espera son 8 capítulos de acción frenética, entre 5 y 6 horas de duración, en que disfrutamos de las virtudes del FPS clásico. Y con esto nos referimos a enemigos que necesitan muchos disparos para caer, super soldaten con pequeños puntos débiles, el uso de botiquines para regenerar nuestra salud e incluso el regreso de armas clásicas como la escopeta de cañones recortados que causaba estragos en Doom 2. Por supuesto que el juego tiene más guiños para los fans de ID, como un peluche de Doom o la posibilidad de jugar al Wolfenstein original en una zona secreta, pero sus principales atractivos son otros. Y es que después de la primera mitad, en que abundan las fases de sigilo, armados con un cuchillo y una utilísima tubería de plomo, y de algunos guiños al cine bélico clásico, en especial un teleférico como en el Desafío de las Águilas, el juego da un giro de 180 grados en el pueblo de Wolfburg. Solo su escasa duración, aunque compensada con un precio reducido, juega en contra de The Old Blood, ya que se trata de un shooter honesto, bien ambientado y con un sentido del humor tarantiniano y situaciones memorables.